Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme de heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? Y he hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu incompasión Y aprendí que en la vida todo tiene sentido Y descubrí que todo obra para mí Y que al final sea mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien sabrá Siempre has estado aquí Tu palabra me ha fallado y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final sea mucho mejor lo que vendrá Es parte de hoy con los hijos y todo mi ensambla Siempre se estaba aquí Tu palabra me ha fallado y nunca me ha pegado Descansa mi confianza sobre ti ¡No va a maravilloso! ¡No va a maravilloso! ¡No va a maravilloso! ¡No va a maravilloso! ¡Casaria, Marco! ¡Primas a finales! ¡Casaria, Marcos! ¡Primas a finales! ¡Casaria, Marcos! ¡Casaria, Marcos! ¡Casaria, Marcos! ¡Casaria, Marcos!